¡Suscríbete al canal! En lo que respecta al Zonal San Cristobalense de Motos en el circuito Raúl Caligari de Ramona Estamos viendo la categoría Minimotos Esto ocurrió el sábado 8 de febrero Previo a lo que sería el inicio de la temporada 2014 del certamen argentino de motociclismo Arrancaba primero el Zonal del Centro Santa Fecino en el Adrián Bocha Nueva Torza en la ciudad de Galvez Y luego la primera fecha del San Cristobalense ¿A dónde? En Ramona, ayer estuvimos con las cámaras de Cromwell y de America Sports Para mostrarles lo que sucedía también a través de CamMotoTV en el canal ¿Y qué pasaba? Había protagonistas galvenses Debutaba en el San Cristobalense Baudino, Matías Baudino Piloto de Galvez que terminaba en la tercera ubicación de la serie única de la categoría Minimotos También terminaba haciendo podio Pero segundo fue en esta final el galvense Matías Baudino Ganaba la serie única Carlos Sosa Segundo Tobías Piedra Buena Y tercero Matías Baudino La final quedaba para el San Cristobalense Carlos Sosa Nieva Segundo Matías Baudino Tercero Tobías Piedra Buena Cuarta ubicación para Santiago Martínez El piloto de San Gisermo 3 minutos 19 segundos A un promedio de 72 kilómetros 269 milésimas la hora Así la clasificación final de la categoría Minimotos Que tenía reitero al galvense Matías Baudino Como protagonista de esta final Primero en la serie Luego en la final para el galvense Esto ocurría reitero el sábado 8 de febrero de 2014 En la primera fecha el San Cristobalense El circuito Raúl Caligari de esa localidad Último giro para el líder de competencia Carlos Sosa Nieva de San Cristobal De manera de cuadro para el piloto San Cristobalense Que se quedaba con la victoria Segundo de ubicación para el galvense Matías Baudino